Bueno, nos encontramos en Villa Mantero, es un gusto tenerlo en nuestra localidad, en esta localidad de Villa Mantero. Bueno, cuéntenos un poquito de dónde viene, cuéntenos un poquito a la gente del departamento para que se vaya enterando, bueno, de su visita. Bueno, para mí primero saludar a todos los habitantes de Villa Mantero y de acá del departamento. Yo vengo de la Escuela Superior de Gobierno, de Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación, que con Cultura en Salud y la Gobernación y la Secretaría de Cultura y Comunicación de la provincia, tanto como el departamento y acá en Mantero, el municipio, estamos realizando un mural del proyecto que es Que Florezcan Mil Murales. Este proyecto es un proyecto a nivel nacional que es recuperar el espacio público por medio de obras colectivas realizadas entre todos, tomando el arte como un medio y no como un fin, recordando momentos históricos de nuestro país que nos hace la identidad como pueblo y nación, tratando el tema de la patria grande. Entre Ríos es la quinta provincia en donde, está dentro de las cinco provincias donde estamos lanzando este proyecto. Ya hemos hecho un mural en Paraná, cinco en la ciudad de Concepción y Mantero es el primer pueblo donde, dentro del departamento, empezamos con estas jornadas de murales. ¿Por qué el tren? ¿Por qué el tren? En base, siempre cuando llegamos a algún lado a hacer un mural, hablamos con la gente del lugar y averiguamos de la historia que hace a la identidad del pueblo. Y una de las características que me comentaron acá en Mantero era la influencia que había tenido el tren en su momento en el crecimiento, tanto para llevar mercaderías o para transportar gente de un lado al otro, que ahí vinieron también otra oleada de inmigrantes. Por eso el tren, que nos recuerda de dónde vienen los orígenes. También podemos observar acá los guerreros Panza Verde, porque en este no sólo hablamos del pasado más cercano, sino que hablamos de los orígenes de nuestra patria y los valores que tenían esos guerreros que luchaban por la patria grande. Entonces van a estar los guerreros Panza Verde, van a estar algunos inmigrantes. Tenemos también la picada acá de Mantero representada, que eso es lo que nos hace que toda la agricultura se pueda llevar a cabo y esa cosa histórica que ha tenido. Y más o menos de eso se trata lo básico del mural. Entre todos, entre ayer y hoy, que lo comenzamos ayer, una jornada a la tarde, tuvimos en la primera jornada 25 gurises participando y hoy a la mañana ya tuvimos casi 100 gurises que vinieron del colegio, vinieron niños desde el jardín y niños un poco más grandes, de los cuales muchos no pintaron porque tenían que pedir permiso para no mancharse la ropa, pero van a venir a la tarde. ¿Se hace tomar parte a todas las chicas también de todas las localidades? Se hace tomar parte, está abierto para todas las personas. O sea, no es necesario saber pintar, dado que mi función es coordinar y explicarles la utilización de la herramienta. Y han participado ya gurises en este proyecto desde 6 meses a 89 años. Está abierto para todos. Vamos a estar hoy y mañana acá en Mantero, desde la mañana hasta más o menos el mediodía y después de las 4 de la tarde hasta las 8, para los gurises y los más grandes que se quieran quedar pintando hasta más tarde son más que bienvenidos. ¿Seguís recorriendo el departamento después? De acá me voy a Pronunciamiento, donde vamos a hacer otro mural y después iremos a otras provincias, creo que vamos a Córdoba, a Villa María, y volvemos el próximo mes a otra parte del departamento a hacer unos murales de los 30 que tenemos planificados de hacer de acá a septiembre. ¿Los murales todos son del mismo tamaño o depende del lugar donde lo hacen? No, depende del lugar donde lo hacemos. La pared es como vamos adecuando, depende de las paredes que tenemos y encontramos. Y que como siempre decimos, siempre los murales que hacemos es el primero de los que vamos a hacer o los que esperamos que se hagan en cada lugar cuando la gente toma como propia esta herramienta, ¿no es cierto? ¿En todos los pueblos se hace un solo mural o se hacen varios? Depende del lugar, depende del tiempo que yo permanezca, es en los murales que yo participo, pero en la mayoría después se pasa la aposta a la gente que va participando y va proponiendo otras paredes, otras temáticas, y se van encontrando con esto, ¿no? De que cada vez se piden más paredes para pintar. ¿Cómo llegaste a ser pintor de los murales y a recorrer todo el país? Bueno, yo por un lado pinto desde los 15 años, tengo 43. Mi padre era artista plástico, o sea, era una herramienta de uso cotidiano en mi casa y bueno, para hacer cuando decidimos en la Escuela Superior de Gobierno generar este proyecto de que florezca mil murales, más allá de articularlo en todas las provincias, es el objetivo encontrarme acá con la gente, ver las necesidades, las opiniones, el cómo y el para qué pintamos y poder pasarle esa herramienta. ¿Cómo te ha tratado la gente de Villamantero y la gente de Anderriana? Ah, la gente de Villamantero, la verdad, más que bien, es un placer estar acá, no para de alegrarme el poder estar compartiendo estos momentos con todos y en Entre Ríos es exactamente lo mismo, yo aparte en Entre Ríos tengo una historia muy particular, familiar, porque fue el lugar, y sobre todo en Concepción del Uruguay, donde mis bisabuelos cuando vinieron en el siglo pasado fue al lugar donde se embarcaron, entonces es encontrarme con mi historia. Entonces es algo muy movilizante para mí, más allá de que cualquier parte del país es movilizante, acá me estoy encontrando con las anécdotas de mi infancia. Bueno, pájaro, te agradecemos un montón y ojalá y tengas suerte, te vamos a estar visitando en pronunciamiento también por tu recorrida, todo el departamento. Bueno, les agradezco a ustedes y les recuerdo, son más que bienvenidos a pintar estos días y si no pueden participar en este mural, van a poder participar en los próximos que se realicen acá. Muchas gracias. Gracias.